está intertemporal. Dos momentos en el tiempo, dos momentos en el tiempo, los cuales hay que compatibilizar, ¿no? Ya no es el consumo, ya no es el ingreso que tengo hoy día y lo consumo hoy día, sino que tengo el ingreso hoy día y puedo decidir consumir en el siguiente periodo, uno, o segundo, tengo el ingreso futuro, ¿no es cierto? Pero también puedo decidir consumirlo el día de hoy, ¿no? Entonces teníamos dos restricciones presupuestales, ¿no? Hablando de restricciones presupuestales. Hablando de restricción presupuestal, ¿no? Ok, nuestra restricción presupuestal clásica, ¿no? Es que el ingreso se distribuye entre el consumo de los diferentes bienes, ¿cierto? Esto es lo tradicional, esto es en el momento, esto es en un solo momento, ¿no? De una sola vez. Si queremos expresarlo de esa manera, sí podemos expresarlo de esa manera. Voy a grabar, ¿ya? Ok, comenzamos con la grabación. Pero, como ahora tenemos un consumidor que puede distribuir su consumo, ¿no? Pueden mover el dinero a lo largo del tiempo, entonces, planteábamos dos restricciones presupuestarias. Una desde el punto de vista de valor futuro y la otra desde el punto de vista de valor actual. Entonces, desde el punto de vista de valor futuro, decíamos, esto es 1 más R, ¿cierto? Por el consumo en el periodo 1 más lo que sería el consumo en el periodo 2, debe ser igual a 1 más R a la rentabilidad que yo tendría de ese ingreso en el periodo 1 más lo que tengo en el periodo 2, ¿no? Esta es la mirada desde el punto, esta es la restricción presupuestaria desde el punto de vista de valor futuro. Este es desde el punto de vista de valor futuro. Y también teníamos la otra mirada que es desde el punto de vista de valor actual. Todo lo consideramos en términos de consumo el día de hoy, ¿cierto? Es lo que yo voy a consumir al día de hoy, ¿no? Por lo tanto, más C2, lo descontamos en el tiempo. Bueno, es la expresión que está encima de valor actual, ¿no? Es esta misma expresión, ¿cierto? Pero lo tomamos en términos de valores descontados. ¿Qué hacemos para eso? Dividirlo entre 1 más R nada más, ¿no? 1 más R, esto es igual a M más 1 sobre... O M1 sobre M2 sobre M1 más R. ¿Cierto? Este es desde el punto de vista de valor actual. ¿No? Ustedes que están llevando ingeniería económica o economía financiera, creo que se llama ahora, Vemos los consumos desde este punto de vista, ¿no? De valor presente o valor futuro, ¿no? Y ahí tenemos pues nuestro interés compuesto, etcétera, ¿no? Muy bien, este es en la apreciación teórica el concepto. Ahora bien, estas dos expresiones de nuestra restricción presupuestal, ya sea desde el punto de vista de valor futuro o ya sea desde el punto de vista de valor actual, ¿no? Siguen, siguen, digamos, el mismo comportamiento que esta expresión, que es que el ingreso debe ser igual al gasto, ¿no? Es que el ingreso es igual al gasto, ¿no? Pero eso es uno. Y lo segundo es que lo expresamos también considerando los precios, ¿no? Los precios, los sistemas de precios, ¿no? Por lo tanto, yo acá tengo una información relevante que es 1 más R, ¿no? Y 1 más R no es nada más que el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Eso ustedes ya saben, ¿no? Pero lo voy a expresar acá, el valor del dinero en el tiempo, ya sea que lo utilicemos para mover dinero del presente al futuro, ¿cierto? Hablando de valor futuro, o ya sea que lo utilicemos para traer dinero del futuro al presente, ¿no? Entendido como valor actual, ¿cierto? Entonces, ya sea en cualquiera de las dos formas, ¿no? Por lo tanto, desde este punto de vista, si ustedes ven el precio, si consideramos nuestra expresión de valor futuro, ¿no? Si consideramos nuestra expresión de valor futuro, el precio 1 es igual a 1 más R. ¿No? Vendría a ser esto. El precio 1 sería 1 más R. Y el precio 2, ¿no? Vendría a ser 1. Si dan cuenta. Esto es desde el punto de vista de valor futuro. El día viernes vamos a hacer el primer ejercicio ahí de la plataforma que tenemos con Canvas, ¿sí? Así que hay que tomar en consideración estos detalles de cómo está expresado la restricción presupuestaria y qué es lo que entendemos como el valor del dinero del tiempo. Al final, ustedes recuerden que el valor del dinero del tiempo no es nada más que un precio, ¿sí? Que sirve para mover el dinero al futuro o que sirve para atraer el dinero del futuro al presente. Y en el otro caso, ¿no? El precio de 1 es igual a 1 en este caso, ¿no? Y el precio de 2 es igual a 1 sobre 1 más R. Este es desde el punto de vista de valor actual. Entonces, acá tenemos nuestros sistemas de precios, además, que nos ayudan a observar las mismas características que siguen acá nuestra expresión inicial. El ingreso es igual siempre al gasto, ¿no? Y están los precios presentes. Ahora bien, claro, ¿cómo terminamos de expresar esto? ¿Cómo terminamos de expresar esto? Nosotros habíamos puesto en la clase pasada que esta noción, digamos, ya sea de valor futuro o valor presente, puede venir expresada como el precio de 1 por x1 más el precio de 2 por x2, que es lo que yo consumo, ¿no? Pero al mismo tiempo yo estoy valorizando mi dotación inicial, ¿no es cierto? Recuerden que también se valoriza la dotación inicial, ¿no? ¿Cuánto vale mi dotación inicial y cuánto vale también la canasta de consumo, ¿no? Entonces, el hecho de decir cuánto vale mi dotación inicial también tiene que ver, ¿no? Este, con la valoración que tiene y los sistemas de precios que permiten que exista un equilibrio, ¿no? En este caso es un equilibrio intertemporal, ¿cierto? Y además porque estos precios en nuestro análisis, ¿no? En nuestro análisis no son más, ¿no? Que la incorporación del valor del dinero en el tiempo. Así que esta expresión que estamos considerando acá es la que estamos utilizando para hacer referencia a estas dos expresiones. Si se dan cuenta, todo este lado sería el lado de x en ambos casos, ¿no? Y este lado es el que corresponde a la dotación inicial o a los ingresos, ¿no? Entonces utilizamos esa expresión para poder compatibilizar entre las dos cosas. Muy bien, entonces, dicho esto, nosotros habíamos expresado, ¿no? Nuestra, para no estar volviéndolo a hacer, habíamos expresado nuestra restricción presupuestaria, ¿no? Como la evaluación que tiene que hacer un consumidor, ¿no? Respecto a distribuir su dotación entre consumo presente y consumo futuro. ¿Cierto? Eso también ya lo habíamos visto. Acá están justamente nuestras dos expresiones. Una de valor futuro y la otra de valor actual, ¿no? Que está acá expresada, ¿no? ¿Está por acá? Bueno, pero habíamos encontrado en el extremo, ¿no? Cuánto es lo máximo que se consumiría en el periodo actual o cuánto es lo máximo que se consumiría en el periodo futuro. Cuando no se consuma nada, ¿cierto? En ambos casos, ¿no? Y lo otro es que habíamos considerado el término de intercambio, ¿no? Esa relación de precios, ¿no? Esa relación de precios que nosotros observamos entre el presente y el futuro. Bien, eso también ya lo tenemos. Y lo otro adicional que nosotros habíamos concluido en la clase pasada era justamente ver nuestras preferencias, ¿no? Entonces, nuestras curvas de indiferencia pueden tener diferentes tipos de pendientes, ¿no? Cuando son sustitutos, en principio tienen una pendiente constante, menos uno, ¿no? Que nos indica que le da lo mismo al consumidor, digamos, consumir hoy o consumir mañana, ¿no? Le da lo mismo. Por otro lado, tenemos los complementarios perfectos, ¿no? También que hace una distribución, digamos, entre los dos momentos, ¿no? Consume la misma cantidad hoy y consume la misma cantidad mañana, ¿no? En este punto. Y por otro lado, tenemos nuestras preferencias tradicionales, regulares, ¿no? Con pendiente negativa también, ¿no? Pero que es decreciente, ¿no? Recuerden que la relación marginal de sustitución en este tipo de funciones al estilo Coff-Douglasom presentan una relación marginal de sustitución decreciente, ¿cierto? Y además, en este sentido, siempre tenemos que tomar en consideración que el consumidor hace una evaluación y quiere tener en promedio, ¿no? Una cantidad de consumo en ambos periodos que le permitan consumir, digamos, cantidades óptimas, ¿no? Con cantidades óptimas. Sobre esa base, nosotros teníamos que ver ahora cuál es la mejor decisión. O estar en A o estar en B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros observamos esos detalles, ya? Entonces, vamos a pasar a revisar eso. ¿Qué es lo que sucede dada una restricción presupuestaria, dada una dotación inicial? Veamos un breve análisis de estática comparativa. Un breve análisis de estática comparativa. Nosotros tenemos acá... Consumo hoy, consumo mañana. Propuesta muy degrada. A ver, nuestra restricción presupuestaria. Vamos a poner la restricción presupuestaria, sí. Recuerden que este es el máximo nivel de consumo en el periodo 1 y este es el máximo nivel de periodo en el periodo 2, ¿no? Recuerden que este es desde el punto de vista de valor actual y recuerden que esto es desde el punto de vista de valor futuro, ¿cierto? Muy bien, esa es la, diríamos, nuestra restricción presupuestaria. Recuerden, además, que la pendiente es negativa, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo, 1 más R, ¿no? La manera en que movemos el dinero en el presente y en el futuro. ¿No? Y para simplificar de repente eso y hacerlo más familiar, recuerden que desde un punto de vista de valor presente, ¿no? El valor o el valor futuro, vamos a ponerlo así. En lo más simple, ¿ah? En lo más simple con lo que se empieza también en ingeniería económica, ¿no? Es el valor actual por 1 más R a la T, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, esta es la noción básica, ¿no? De valor futuro que nosotros manejamos, ¿no? Y bueno, si hablamos de valor actual, lo único que tenemos que hacer es despejar valor actual, ¿no? Entonces, sobre 1 más R. R a la T, ¿no? Entonces, estamos entre estas dos disyuntivas, ¿cierto? Entre estas dos disyuntivas, ya cuando estamos haciendo la análisis de inversión, ¿no? Al final, este cálculo lo hace un computador, ¿no? Y en una hoja de Excel, además. No es... Pero el trabajo está en darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Dada la dotación inicial. Entonces, habíamos dicho, ¿no? De acuerdo a nuestra restricción presupuestaria, nosotros tenemos esta situación, ¿no? Esta situación, lo vamos a expresar de manera general, ¿no? Mi ingreso en ambos periodos es igual a mi consumo en ambos periodos, ¿no? Entonces, yo tengo una... Lo importante acá es darse cuenta que yo tengo una dotación inicial, ¿no? Una dotación inicial. Una dotación inicial. Ya sea que lo vea desde valor futuro o ya sea que lo vea desde valor... Desde valor presente o valor actual, ¿no? Entonces, esa es mi dotación inicial. Esa es mi dotación inicial. Va a ser una dotación como esta. Vamos a suponer... M1 y este es M2. Sí, esa es mi dotación inicial. Ahora, recuerden que yo estoy dentro de un sistema de precios, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿Qué hago con esa dotación? ¿Lo destino todo para consumir en el futuro? ¿O destino una parte para consumir en el presente? ¿Sí? Entonces, acá nosotros tenemos que tener en consideración las preferencias, ¿no? Dada esa dotación. Esto es lo mismo que hemos hablado del consumidor, ¿no? Dado un ingreso, dado un sistema de precios de los bienes, ¿no? Yo tengo que observar cuáles son ahora las preferencias que tiene el consumidor que le permitan, ¿no? Consumir de manera óptima los bienes disponibles. En este caso es lo mismo. Solo que acá tengo una dotación de ingresos en dos momentos del tiempo. Así que, acá tienen que existir unas preferencias del consumidor desde el punto de vista temporal. ¿Consumir hoy o consumir mañana? ¿No? Entonces, vamos a suponer en principio que este consumidor podría tener unas preferencias como estas. ¿Sí? Vamos a arreglar un poquito mejor. Entonces, esta es su función de utilidad. Y veamos acá que este consumidor está de esa dotación. Si ustedes se dan cuenta acá en este caso, ¿no? El consumidor, ¿no? Dada esas preferencias y dada esa dotación en este caso el consumidor lo voy a poner en rojito el consumidor, ¿no? Prefiere consumir más en el presente que su dotación inicial, ¿no? En este caso, este consumidor está consumiendo más de lo que tiene en el periodo 1. ¿Pero qué está haciendo? Está sacrificando consumo en el periodo 2. ¿No? En otras palabras, ¿qué está haciendo? Está trayendo dinero del futuro para consumirlo para consumir más en el presente. ¿Eso tendrá algo que ver con la tasa de interés o con el valor del dinero en el tiempo? Por supuesto. Pero si nosotros observamos este tipo de comportamiento acá lo que estamos viendo es que esta persona se comporta como un prestatario. ¿No? Prestatario. ¿No? Es una persona que privilegia más el presente que el futuro. Lógicamente, hay que tomar en consideración el valor del dinero en el tiempo. Es decir, esos precios, ese sistema de precio, ¿no? Ese 1 más R. ¿No? Ahora, por otro lado, si nosotros podemos observar esta otra situación, otra dotación, digamos, dada su restricción presupuestaria, ¿no? C1, C2, C2, ¿no? ¿No? Esa es su dotación inicial. No hay que olvidarnos que hay un sistema de precios, ¿no? Otra vez, estoy repitiendo varias veces, ¿ya? Ok, y dada esa situación, otra vez, dada una restricción presupuestaria, donde hay sistemas de precios, eso además, donde hay unas dotaciones en términos de ingresos, ¿no? Lo tenemos que compatibilizar con sus preferencias, ¿no? Y de pronto, de repente, sus preferencias van a estar por acá arriba, ¿no? Entonces, ahí tenemos estas preferencias. Y en este caso, en este caso, si ustedes ven, ¿no? La cantidad que consume esta persona es menor al ingreso en el periodo 1. Este tipo de comportamiento me llevaría a pensar que esta persona es un prestamista. Dicho de otro modo, esta persona ahorra y por lo tanto le permite prestar, ¿no? Y en este otro caso, es una persona que se endeuda, ¿no? Que se endeuda. Lógicamente que esa deuda después hay que devolverla, ¿no es cierto? Después hay que devolverla, ¿cierto? Hay que pagar en el tiempo ese compromiso, ¿cierto? Entonces, tenemos esas dos notaciones, ¿sí? Sin dejar de olvidar que nuestra restricción presupuestaria siempre está, digamos, presente, ¿no? Vamos a colocar en nuestra, la expresión preliminar, digamos, que hemos tomado en consideración, que es C2 es igual a M2 más 1 más R ¿no? Por M1 menos C1, ¿no? De acá después hemos, esta expresión, esta nuestra restricción presupuestaria, lo que hemos hecho después es colocarla o mirarla desde el punto de vista de valor presente o de valor futuro, ¿no? Compatibilizando además que las dotaciones o los ingresos deben ser iguales a los gastos, ¿no? Eso es lo que hemos hecho luego acá, ¿no? Hemos reescrito esa expresión o nuestra restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, esta es nuestra restricción presupuestaria, que ingenia, por así, por ponerlo en esos términos, ¿ya? Muy bien. y otro de los aspectos que hay que tomar en consideración acá es que les he dicho, ¿no? Tenemos una dotación, pero también tenemos unas preferencias y dentro de eso yo tengo que observar cuál es el valor del dinero en el tiempo, es decir, cuál es ese tipo de interés que yo estoy utilizando para compatibilizar presente con futuro, ¿ya? En ese sentido, yo podría tener en consideración lo siguiente, ¿qué pasa si la tasa de interés sube, por ejemplo? ¿Qué pasa si R sube? ¿Qué pasa si sube R? ¿Qué es lo que sucedería si sube R? Dentro de 1 más R, ¿no? Dentro de 1 más R. ¿Qué es lo que pasaría si sube R? En nuestro análisis, ¿qué es lo que sucedería? La persona a ver, dada una dotación inicial, ¿ya? Dada una dotación inicial. Dada una dotación inicial. ¿Qué es lo que haría esta persona? vamos a preguntar acá a Abraham ¿Qué es lo que sucedería? Porque recuerden que esto está dentro de nuestra restricción presupuestaria, ¿no? M1 más o no M2 más M1 menos C1 por 1 más R, ¿no? Bueno, da lo mismo, ¿ya? A ver, Abraham Bolívar, ¿qué es lo que sucedería? ¿Habría más ahorro por parte de la persona? Habría más ahorro por parte de la persona, ¿cierto? Pero en términos de nuestra pendiente, ¿qué es lo que sucedería? Veamos acá, tenemos una dotación como esta. ¿Sí? Este es M1, este es M2, ¿cierto? Ahí está nuestra dotación. ¿Qué es lo que sucede? Recuerden que esto es 1 más R. ¿Qué es lo que va a suceder si R aumenta? Aumenta la pendiente, profesor. Aumenta la pendiente, ¿Cierto? Entonces, acá podemos ver efecto sustitución y efecto renta también. ¿Se podría pensar en eso? ¿Se podría pensar en efecto sustitución y efecto renta al mismo tiempo? Porque seguimos hablando del comportamiento del consumidor, ¿no? Entonces, la tasa de interés puede incentivar. Recuerden que es el precio del dinero, ¿cierto? Es el precio de la mercancía, en otras palabras, ¿no? Sigue siendo el precio de mercancía, ¿no? ¿Pero qué falta considerar acá? De repente, lo que vamos a considerar acá es ver su consumo actual. Acá tenemos dos situaciones. Podría estar consumiendo por acá o podría estar consumiendo por acá. ¿Cierto? Si está consumiendo por acá, ¿no? Si está consumiendo por acá, sería un... ¿Qué sería un prestatario o un prestamista? Es decir, si esto es además así. Si estamos acá, ¿qué es? ¿Un prestatario o un prestamista? Un prestatario. Un prestatario. Un prestatario, ¿cierto? Es una persona que se endeuda, Consume más ahora, consume más ahora que lo que tiene, ¿cierto? Por lo tanto, si esto es su ingreso, ¿de dónde tendría que sacar dinero para consumir más ahora? Tiene que traer dinero del futuro, ¿cierto? Entonces, tiene que endeudarse. Lo otro contrario es acá, ¿no? Yo consumo mucho menos, consumo mucho menos, por lo tanto, tengo un espacio para el ahorro y eso luego lo movilizo al futuro para el consumir más. Entonces, hay una situación acá preliminar que uno tiene que darse cuenta. ¿En qué situación se encuentra esta persona actualmente en términos de su consumo? ¿Sí? Si está por acá abajo o está por acá arriba. Vamos a suponer uno de ellos. Vamos a suponer que esta persona se encuentra por acá de manera actualmente. ¿Sí? Entonces, la persona está maximizando, ¿no? su utilidad en ese punto. ¿Cierto? Por lo tanto, en esta situación, esta persona es un prestamista, ¿cierto? ¿No? ¿Pero qué pasa si baja o si sube la tasa de interés? ¿Cómo hemos dicho? ¿No? Hemos dicho sube, ¿no? ¿Qué pasa si varía la tasa de interés y este... sube esta tasa de interés? Evidentemente, si nosotros nos damos cuenta acá en la pendiente, esto se va a hacer más parada, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos a la Slatsky, si hacemos el análisis a la Slatsky, yo debería hacer, yo debería poder todavía estar sobre la base de mi dotación, por lo tanto, acá sucedería lo siguiente, ¿cierto? ¿Cierto? No, vamos a dibujar de otro color. Si sube la tasa de interés, ¿no? La restricción presupuestaria va a girar en torno a la dotación y va a volverse más inclinada, ¿no? Por lo tanto... ¡Ay, ay, ay! Voy a hacer una red... Ya. ¿No? Entonces, voy a girar en torno a la dotación y la pendiente se vuelve más inclinada por la subida de la tasa de interés. Pero en este caso, miren la situación inicial. Este individuo es un prestamista, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No? Por lo tanto... O es una persona que ahorra más en el presente, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde va a estar ubicado su nuevo nivel de consumo? Es decir, ¿cuál es ese nivel de utilidad que va a alcanzar ahora con esa... con esa mayor tasa de interés? ¿No? Con esa mayor tasa de interés también vamos a observar los dos efectos. Efecto sustitución y efecto renta, ¿cierto? No los vamos a considerar ahorita, ¿no? Pero esto es lo que podría suceder. Ya. Entonces, alcanzaría una utilidad un poco más alta, ¿no? Este sería su... digamos, su nuevo consumo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Inclusive, está consumiendo un poco menos ahora, ¿cierto? Porque esto estaba acá, pero en este caso está un poco más atrás, ¿cierto? Este es el consumo sub cero, ¿no? Y este sería el consumo sub cero, ¿cierto? inclusive consume menos ahora y consume mucho más ¿no? En el periodo 2 le permite alcanzar inclusive un consumo mucho más alto de lo que podía consumir inclusive inicialmente. ok, en ese sentido este, el hecho de que se incremente la tasa de interés tiene que ver con dos momentos, con dos situaciones. Si en el presente, ¿no? el consumidor el consumidor tiene un comportamiento ahorrativo o tiene un comportamiento de endeudarse, es decir, o es prestamista o es prestatario, ¿ya? Entonces, dependiendo de esas dos posibilidades, si es prestamista o es prestatario, la subida del tipo de interés va a tener un efecto. en este caso, como nosotros observamos, la subida de la tasa de interés, ¿no es cierto? La subida de la tasa de interés va a permitir que este consumidor siga siendo, digamos, una persona que ahorra o siga siendo un prestamista. ¿Ya? Lógicamente, esto también tiene que compatibilizarse. ¿Qué pasa si fuese un prestatario? A ver, ¿qué pasaría si fuese un prestatario? ¿Qué pasaría si es un prestatario? Recuerden que desde este punto de vista, esta persona le permite ahorrar, ¿no? Entonces, acá es un prestamista. ¿No? Y es un prestamista antes y después de la subida de la tasa de interés. A ver, supongamos que ahora tenemos una bajada de la tasa de interés. ¿Ya? Una bajada de la tasa de interés. ¿Ok? Pero menos uno más R una bajada de la tasa de interés. Pero esta persona es un es un prestatario. Es un prestatario. Vamos a poner eso. Entonces, consideremos su dotación por acá. esto será M1 esto será M2 es de su dotación, ¿cierto? ¿Ok? Pero esta persona actualmente consume más en el presente. ¿No? Vamos a poner que consume por acá. ¿No? Entonces ahí tenemos su utilidad cero. Entonces, ¿qué pasa si baja la tasa de interés? ¿Qué es lo que sucedería? ¿Qué pasa con la pendiente de la restricción presupuestaria? ¿Se hace más inclinada o se hace más echada? ¿Qué pasa? A ver, Abdias. Más echada, ¿no? Más echada, no sé, ¿no? Entonces, ah, perdón, perdón. Pero recuerden que siempre tiene que estar disponible a la Slatsky, ¿no? Tiene que estar disponible la cesta anterior, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedería? Recuerden que este es el nivel de consumo en el, ¿no? Acá hay una situación de endeudamiento, ¿no? Acá la persona no ahorra, sino que más bien se endeuda, ¿no? Inicialmente es un prestatario, ¿no? Pero, ¿qué pasa si baja la tasa de interés? ¿Se convertirá en una persona que ahorra o profundizará su situación de prestatario? ¿Qué dicen ustedes? Va a consumir más profesor y por ende va a ser prestatario. Va a seguir siendo prestatario, ¿no es cierto? Es posible que se mueva en una situación como esa, ¿no? Entonces va a tener va a consumir más hoy día, es decir, ¿qué significa eso? Que se va a prestar más, ¿no? O sea, va a seguir siendo prestatario antes y, bueno, antes era prestatario y va a seguir siendo prestatario, ¿no? ¿Cierto? Y en el periodo 2 seguramente con esta interés va a poder tener algo que tendría para consumir. Pero claro, que el resultado final respecto al periodo 2 todavía es algo que en los dos casos uno podría tener algún tipo de precisión, Podría consumir mucho más o podría consumir más. Depende del efecto total que pueda existir en el efecto total que pueda tener, digamos, el cambio en la tasa de interés respecto a la decisión de ser un prestamista siempre, ¿no? O de seguir siendo un prestatario. Pero ahora yo les hago la pregunta, ¿qué pasa si acá más bien sube la tasa de interés? Porque acá tenemos dos conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que si es un prestamista, si empieza como prestamista acá y sube la tasa de interés, acá la conclusión es que va a seguir siendo prestamista, ¿no? Dicho de otro modo, si es una persona que ahorra y sube la tasa de interés, va a seguir siendo una persona que ahorra, ¿cierto? Después de la subida de la tasa de interés. Pero si es una persona que de inicio ya es prestatario y baja la tasa de interés, ¿no? va a seguir siendo prestatario, ¿no? Es decir, si tiene una situación inicial en la cual está endeudado y baja la tasa de interés, eso lo va a llevar a seguir siendo un prestatario, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucedería en ambos casos, ¿no? ¿Qué pasa acá si más bien baja la tasa de interés y qué pasa acá en este otro lado? ¿Qué pasa acá si baja, si siendo ya prestamista baja la tasa de interés y qué pasa acá si siendo prestatario sube la tasa de interés? ¿No? Ahí tenemos una situación digamos ambigua porque si en el primer caso si baja la tasa de interés, ¿cierto? Podría muy bien, bueno, ahora se ha hecho más barato el presente, por así decirlo, ¿cierto? Se ha hecho más barato el presente, por lo tanto yo podría convertirme en un prestatario, ¿no? en este escenario, ¿no? Dado que está bajando la tasa de interés, yo podría pasar de ser un prestamista a ser un prestatario, ¿no? Miren que acabo de dar otra expresión, ¿no? El valor del dinero en el tiempo, entonces una tasa muy alta, una tasa de interés muy alta es como que yo estoy castigando el presente, estoy haciendo muy caro el presente, por lo tanto prefiero mover ese dinero al futuro, ¿cierto? Entonces una bajada de tasa de interés me permite a mí, suponer de que el presente es mucho más barato, por lo tanto de lo que yo era prestamista, me convierto en un prestatario, del mismo modo, ¿no? Si es un prestatario y sube la tasa de interés, ¿no? Consumir ahora es muy caro, por lo tanto, ¿no? En esa subida de tasa de interés yo me podría convertir en un prestamista, ¿cierto? Pero, ¿no? Eso tomado con pinzas, ¿ya? Porque, a ver, siendo un poquito más, 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 este, prácticos, más pragmáticos, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede realmente en el caso de un prestatario cuando sube la tasa de interés? ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? ¿Realmente se podrá convertir en un prestamista? ¿Está? Es decir, ¿podrá ahorrar? Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil, porque si de inicio ya es un prestatario, y sube el tipo de interés, él podría decidir, 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 seguir siendo un prestatario, ¿no? Y no convertirse en un prestamista, ¿no? Y entonces ahí vamos a ver más bien los costos, ¿no? Porque si esta persona, a pesar de que sí, a pesar de que sube la tasa de interés, sigue comportándose como un prestatario, ¿no? Ahí va a haber un costo, y el costo se va a reflejar en términos de la pérdida de bienestar que va a tener esta persona, ¿cierto? Entonces, empeoraría mucho más su bienestar, ¿no? Así que hay que tomar en consideración estos detalles, ¿ya? Estos detalles. ¿Ok? Y esta situación en la que tenemos acá dibujada, ¿no? En este punto, podría reflejar, este punto podría estar reflejando esa situación, Se endeuda, sube la tasa de interés, pero esta persona decide endeudarse mucho más ¿no? Mucho más empeorando su situación, este, su situación en términos de bienestar. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien, no sé si vamos a entrar utilizando la restricción presupuestaria y expresar valor futuro a la Slatsky. Podríamos observar un subido tipo de interés, ¿ya? A ver, ¿ustedes recuerden el efecto de Slatsky? Efecto renta, efecto sustitución. Hay dos, ¿no? Dos formas de ver, a la Slatsky y a la Higgs. A la Slatsky es manteniendo, si viene, para recordarles. Yo tengo esta situación inicial. Tengo este punto. Un cambio en el precio del bien X. Yo voy a mantener la misma cesta de consumo, ¿cierto? Pero claro, pivota. Yo sigo manteniendo el nivel de consumo, pero luego, recién se desplaza, ¿no? De manera paralela. Y encuentro otra cesta de consumo, otra cesta de consumo, este, final, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá ya tengo este resultado. Esto es a la Slatsky, ¿no? Y la otra es a la Higgs, ¿no? Yo tengo esta situación y la misma situación, ¿no? Pero, ahora igual, voy a, va a reducir el precio del bien X, por decir. Yo voy a mantener el mismo nivel de utilidad, ¿cierto? Y luego, recién se va a desplazar, digamos, de manera paralela, ¿no? y ahí voy a alcanzar una nueva, una nueva cesta de consumo. Esta, esta era la inicial, ¿no? Este es el efecto del cambio en el precio, rotación, pero mantengo el mismo nivel de utilidad, y luego, ¿no? se mueve de manera paralela igual. ¿No? Sí, recuerdan eso. Entonces, acá, en el primer caso, la Slatsky es manteniendo la dotación inicial, por eso es que rota sobre la misma cesta de consumo, y luego recién se desplaza a la nueva resta de consumo. En cambio, acá, es manteniendo el mismo nivel de utilidad, y luego recién se desplaza al resultado final, ¿no? A la nueva cesta de consumo. Esto es a la Higgs, ¿no? ¿No? Tenemos esos dos cambios. Acá, lo que hemos estado viendo es a la Slatsky, ¿no? Manteniendo el mismo nivel de dotación. ¿Sí? Muy bien, pero, digamos, viendo desde el punto de vista de Slatsky, compatibilizando consumo presente, consumo futuro, y además la dotación de los precios, ¿ya? Entonces, una subida de la tasa de interés puede siempre tener un efecto sustitución. ¿Ya? Una subida de la tasa de interés va a tener un efecto sustitución. ¿Cuál sería ese efecto sustitución de manera sencilla? ¿Qué es lo que harían ustedes si subían la tasa de interés? ¿Consumirían más ahora o consumirían menos ahora? A ver, Cintia, ¿Cuál sería ese efecto sustitución? Cuando sube la tasa de interés se traduce en un aumento o en una reducción del consumo actual? ¿Qué es lo que diría usted? En la reducción del consumo actual. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, el efecto sustitución vamos a observarlo de la siguiente manera. Cuando sube el tipo de interés siempre hay un efecto sustitución sustitución que se traduce en una reducción del consumo actual. ¿Sí? Ahora bien, para un prestatario ¿Cuál sería el efecto de la subida de la tasa de interés? Si sube la tasa de interés va a tener que pagar mayor cantidad de intereses mañana, ¿cierto? En el futuro. Entonces, ¿esa subida de la tasa de interés le permite prestarse más o prestarse menos? A ver, Flor, Melissa. Entonces, si yo soy un prestatario esa subida del tipo de interés me va a llevar a tener que pagar más intereses mañana. Por lo tanto, ¿me presto más o me presto menos en día de hoy? Me prestaría menos, ¿cierto? Me prestaría menos, ¿cierto? Por lo tanto, si yo me presto menos, eso implica también que en el periodo uno, o en este primer periodo, tendría que consumir más o menos. Jacqueline. Menos, profesor. A consumir menos, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que ya queda claro en esta situación. ¿Ya? Lógicamente, está también el efecto renta, ¿no? El efecto renta, que tiene que ver con la capacidad, con el valor, ¿no? Con la valoración que nosotros tenemos respecto a la capacidad adquisitiva de nuestro dinero, ¿no? La capacidad adquisitiva de nuestro dinero. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que incorporar ahora es justamente la inflación. ¿Cómo entra la, cómo se incorpora la inflación dentro, dentro de nuestro análisis? Recuerden que este M1 menos C1 esto podría ser, ¿no? Tiene dos resultados. O esto es mayor a cero o esto es menor a cero. Si es mayor a cero yo soy un prestamista o soy una persona que ahorra y si es menor a cero yo soy un prestatario. prestatario prestamista lo vamos a poner completo. ¿Cierto? ¿No? Entonces ahí yo estoy viendo los flujos de efectivo, ¿no? Porque si M menos C1 es mayor a cero entonces yo voy a tener uno más R unidades ¿no es cierto? de a ver perdón uno más R de M1 menos C1 para consumir ¿cuándo? En el periodo 2 ¿cierto? Esto ya debería ser ya debería ser claro para nosotros si M si M1 si M1 menos C1 es mayor a cero entonces estas unidades de consumo que yo estoy ahorrando ¿no es cierto? que yo estoy ahorrando en este periodo ¿no? me permiten adquirir ¿no? me permiten adquirir justamente unidades de consumo en el mañana ¿no? claro lógicamente acá hemos hecho el siguiente supuesto ¿no? que P1 por X1 más P2 por X2 es igual a perdón a P1 por M1 más P2 por M2 ¿no? y depende si es que luego esto lo vamos a ver desde el punto de vista de valor presente o de valor futuro recuerden que nuestra restricción presupuestaria es esta de acá ¿no? 1 más R por M1 menos C1 ¿no? justamente tiene que ver con este con este pedacito de acá ¿no? con este pedacito de acá ese comportamiento y qué es lo que va a suceder en el futuro ¿no? o qué es lo que debe suceder en el presente ¿sí? pero acá estamos suponiendo que el precio del consumo no varía es decir no hay inflación o es decir ni se incrementan los precios ni bajan los precios ahora bien ¿cómo nosotros incorporamos este en la inflación en nuestro en nuestro análisis entonces vamos a tomar en consideración este 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 segundo periodo porque nosotros al día de hoy tenemos un consumo actual ¿cierto? y ese precio y este precio que nosotros vamos a considerar en el presente el precio en el periodo 1 va a ser igual a 1 ¿no? podemos suponerlo así ¿no? y el precio en el periodo 2 vamos a considerarlo todavía como un precio 2 ¿sí? entonces lo vamos a ver de esa manera ¿no? por lo tanto en términos monetarios ¿no? nuestro nuestra canasta de consumo o nuestro valor monetario de nuestra dotación ¿no? en el periodo 1 va a ser M1 y en el periodo 2 va a ser P2 por M2 ¿no? entonces acá ya estamos incorporando el diferencial del precio que este sería el que nosotros consideraríamos el dinero que podemos gastar ¿no? en el segundo periodo por lo tanto tomemos otra vez nuestra función acá ¿ok? vamos a tomar esa nuestra función ahí la llevamos ahí y vamos a valorizar ¿no? el precio 2 C2 igual a precio 2 no esta función ¿no? perdón esta función no es esta otra me he equivocado vamos a tomar esa nuestra función ¿ok? así que esto sería P2 C2 M2 más 1 más R por M1 menos C1 eso se mantiene en lo mismo ¿no? en ese sentido como estamos valorizando como estamos valorizando lo que vamos a hacer acá es despejar C2 ¿no? entonces acá quedaría M2 que es la cantidad de dinero que nosotros tenemos disponibles para consumir en el en el futuro estamos pasando a dividir ¿no? más 1 más R sobre el precio de 2 por M1 menos C1 muy bien esa sería nuestra expresión miren si ustedes se dan cuenta es nuestra misma función esta es la misma expresión ¿no? sigue siendo la misma expresión la única diferencia es que acá este término ¿no? este término ya no es 1 más R sino que es 1 más R sobre este el precio en el periodo 2 ¿no? así que podríamos expresar nuestra nuestro precio en el periodo 2 ¿no? incorporando la inflación ¿sí? ¿qué significa eso? que en nuestra restricción presupuestaria la vamos a incorporar digamos la tasa de inflación que es simplemente la tasa a la que subirían los precios ¿no? nosotros hemos hecho un supuesto vamos a poner acá nosotros hemos supuesto que el precio de 1 es igual a 1 por lo tanto el precio en el periodo 2 ¿no es cierto? va a ser 1 más esa esa inflación que estaría presente ¿no? porque los precios cambian ¿no? en el precio el precio por el supuesto que nosotros hemos considerado el precio en el periodo 1 es 1 ¿no? pero el precio del periodo 2 es 1 más la tasa a la que estaría subiendo los precios ¿no? entonces tendríamos esta expresión así que en nuestra restricción presupuestaria nuestra restricción presupuestaria va a incorporar a ver vamos a copiar tal como está todavía m2 más 1 más r sobre el precio de 2 por m1 menos c1 ¿no? así que esto por el supuesto que estamos diciendo el precio en el periodo 2 es 1 más la tasa a la que suben los precios ¿no? por lo tanto esto sería 1 más la inflación por m1 sobre m1 menos c1 ¿no? muy bien entonces miren que acá la tasa de interés que nosotros estamos utilizando hasta el momento la hemos considerado como una tasa de interés nominal ¿no? como una tasa de interés nominal ¿no? esto se aproxima a la ecuación de Fisher ¿no? se aproxima a la ecuación de Fisher ¿no? la ecuación de Fisher ¿no? que hace una diferencia en la tasa de interés nominal y la tasa de interés real ¿cierto? así que acá nosotros podríamos crear una nueva variable variable ro que va a ser el tipo de interés real ¿no? entonces pasamos de una tasa de interés nominal a una tasa de interés real porque cuando consideramos tasa de interés real estamos considerando los cambios en los precios ¿cierto? los cambios en los precios lo vamos a definir de la siguiente forma entonces esto va a ser 1 más ro va a ser igual a 1 más r sobre 1 más la inflación o la tasa a la que suban los precios muy bien expresado de esa manera yo voy a poder plantear mi restricción presupuestaria esta de acá voy a replantear mi restricción presupuestaria como c2 m2 más 1 más ro por m1 menos c1 si esta va a ser mi nueva restricción presupuestaria pero que está considerando ¿no? los cambios en precios en los precios es decir está considerando estamos considerando nuestra tasa de interés real ¿sí? ¿qué es lo que expresa este 1 más ro este 1 más ro nada más nos expresa el consumo adicional que podemos conseguir en el periodo 2 ¿no? si en caso nosotros renunciamos a una parte de lo que consumimos en el periodo 1 ¿sí? ahora está sobre la tasa sobre la tasa de inflación ¿qué es lo que sucede si sube la relación de los precios? esto es fácil de darse cuenta ¿no? si esto sube todo el denominador sube y este factor ¿se hace más grande o se hace más chiquito? ¿se hace más grande o se hace más chiquito si esto crece? todo esto se hace más pequeño se hace más pequeño por lo tanto ¿qué estás haciendo? ¿estás castigando el presente o estás castigando el futuro? a ver ¿qué me dicen ustedes? ¿el presente o el futuro? el futuro ¿no es cierto? entonces la tasa de interés real justamente nos expresa eso ¿no? cuánto consumo adicional podemos obtener ¿no? en el futuro ¿cierto? ok muy bien entonces si seguimos haciendo algunos artificios vamos a vamos a llegar a incorporar o a expresarlo de manera completa ¿no? a ver expresemos esa función porque hemos dicho 1 más rho es igual a 1 más r sobre 1 más la tasa de inflación yo podría 1 más r 1 más esto menos 1 ¿cierto? si esto es así esto es 1 más r sobre 1 más inflación menos 1 más la inflación sobre 1 más inflación ¿si? bueno esto creo que estamos empezándolo mal 1 más la inflación ¿no? ¿qué pasa acá? 1 con 1 se van entonces rho me va a quedar r menos la inflación sobre 1 más la inflación no entonces esta sí viene a ser la expresión exacta de lo que significa la la tasa de interés real ¿ya? la tasa de interés real ¿sí? ok ahora ¿cómo es que nosotros definimos la tasa de interés real respecto al nominal de acuerdo a la ecuación de Fisher es la tasa de interés nominal ¿no cierto? que sería esto menos la inflación ¿no? casi siempre se expresa de esa manera o bueno siempre la mayoría de veces se expresa de esa manera ¿no? ¿cierto? se aproxima a esta expresión final ¿no? que es parecía la ecuación de Fisher ¿no? claro que esto es aproximado ¿no? entonces si nosotros ponemos como ejemplo que tenemos una tasa de interés nominal del 20% ¿ya? y los precios están subiendo al 5% ¿no? la tasa de interés real será aproximadamente ¿no? 15% ¿cierto? ese es el rendimiento real o dicho de otro modo es la capacidad que tiene efectivamente nuestro nuestra dotación ¿cierto? en la perspectiva de que estemos en una situación de como prestamistas o como prestatarios y entonces dadas nuestras preferencias y dado lo que efectivamente rinde ¿no? rinde 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 ¿no cierto? el valor del dinero en el tiempo nosotros recién tomamos la decisión que si nos convertimos en un prestamista o si nos convertimos o si nos convertimos en un prestatario hasta ahí ¿me he dejado entender? ¿me he dejado entender hasta ahora? ¿sí? ¿no? recuerden que acá siempre estamos tomando en consideración este nuestros flujos de efectivo los flujos de efectivo de mover dinero del presente al futuro ¿no? o mover dinero del futuro al presente tomando en consideración las tasas de interés ¿no? normalmente el dinero lo vemos desde el punto de vista de las tasas de interés nominales los bancos nos venden dinero a esa tasa de interés nominal muy poco utilizamos la tasa de inflación ¿no? ¿por qué? porque bueno en nuestro caso las tasas de inflación son pues bajas ¿no? en nuestro caso tenemos tasas de inflación bajas menos mal ¿sí? porque ¿qué pasaría si las tasas de inflación la tasa de inflación empieza a subir y subir y subir ¿no? estamos castigando ¿qué estamos castigando? ¿el presente o futuro? el futuro ¿cierto? y ahí hay que ponerse a pensar qué es lo que sucede ¿no? la capacidad la capacidad adquisitiva del dinero a lo largo del tiempo ¿no? entonces la gente se desespera y empieza a consumir más y más y más ahora ¿cierto? ¿no? y empezamos a tener efectos perversos dentro de la economía ¿no? como los que hemos vivido en los años ochenta más o menos muy bien paramos un ratito hasta acá ¿cómo vamos? ¿estamos claros? chicos los escucho a ver comentarios profesor una duda tengo ¿dónde está rho igual a uno menos pi sobre uno menos uno más pi que es el interés real a su debajo porque me he despistado porque rho es igual a r menos pi ah ya porque esto es una aproximación en realidad esto no es que sea igual sino que esto es una aproximación que se hace este de los ajustes que existen entre estos datos ¿ya? si la tasa de inflación no es demasiado grande el denominador de la inflación será algo mayor que uno ¿ya? por lo tanto a lo que me refiero es esto miren si nosotros tenemos a ver voy a pasar esto para acá ¿ya? uno más la tasa de inflación ¿no? si la tasa de inflación tiende a cero ¿si me voy a entender? 0,03 ¿no? que es 3% ¿no? en nuestro caso es 3% ¿no? más o menos ¿no? estamos por ahí en tasa inclusive ahora estamos un poco más bajos ¿no? ¿no? sería 0,03 y entonces tú dices 1 más 0,03 es casi 1 ¿cierto? Waldir ¿no es cierto? sí profesor ¿no? es tiende a 1 ¿no? entonces cuando nosotros digamos tenemos una tasa de inflación muy baja entonces todo el denominador va a ser muy cercano a 1 por lo tanto una aproximación por eso esto no es estoy pintándolo de otra forma ¿ya? no estoy poniendo igual exactamente ¿ya? se aproxima ¿sí? se aproxima solamente a la diferencia en el numerador que sería la tasa de interés nominal menos la inflación ¿sí? no habría mucha diferencia es decir no hay mucha diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real cuando las tasas de inflación son muy bajas ¿sí? eso es lo que estoy tratando de decir ¿ok? por lo tanto lo lo resumimos en eso nada más ¿me dejan entender en eso? sí profesor está bien ya perfecto ¿alguna otra aclaración? muy bien entonces lo que viene es bien paramos unos cinco minutos ¿ya? son diez y veinticuatro diez y media retomamos vamos ¿se está bien? ahí vamos a detener la grabación un ratito ya este muy bien cinco minutos chicos muy bien ¿se me escucha? sí profesor se me escucha creo ah sí sí se me escucha ¿no? ya sí se me escucha muy bien entonces veamos acá algunos veamos veamos acá algunas precisiones de lo que de lo que estamos revisando entre el análisis de valor actual valor futuro hemos visto unos textos teóricos ¿no? pero veamos ahora a ver veamos algunos aspectos adicionales perdón ya muy bien a ver algunas diferencias entre lo que es stock y flojos en el libro de Blanchard no se ve esto esto se ve en el libro de este ¿cómo se llama este autor? de Sachs Lerrain ustedes cuando ustedes vean macro hay una diferencia entre lo que es economía keynesiana y economía clásica ¿no? entonces el libro de Blanchard tiene una aproximación más desde el punto de vista keynesiana hay otros libros de macroeconomía como el libro de Sachs Lerrain el libro de macroeconomía tiene una aproximación más clásica y lo que nosotros estamos haciendo es tener una aproximación más clásica de la economía ¿no? estos son los fundamentos micro de la macroeconomía si ustedes más o menos se han ido dando cuenta en el análisis entonces entonces acá tenemos una noción de lo que es esto y lo que son flujos como hemos dicho el valor del dinero en el tiempo el dinero se muere del presente al futuro del futuro al presente ¿sí? así que los stocks son diferentes a los flujos en el sentido que esto es toda esa acumulación de capital físico ¿sí? a diferencia de lo que son flujos ¿no? que tiene que ver con las unidades a lo largo del tiempo el proceso de producción el dinero los insumos que yo utilizo ¿no? en general todo lo que son costes variables ¿sí? a diferencia de lo que serían los costes fijos vamos a grabar la reunión ¿ya? muy bien eso pueden encontrar un mayor detalle en en el libro de Satch pero también está en el libro de Panday recuerden esta diapositiva es del capítulo 15 de Panday también así que lo tienen que tomar en consideración ¿cuál es la mirada que nosotros le damos al dinero? ¿más desde una mirada de valor futuro o más desde una mirada de valor presente o valor actual? no debemos olvidarnos no debemos olvidarnos no debemos olvidarnos no debemos olvidarnos que nuestra restricción de valor futuro que sería uno más perdón un segundito un segundito muy muy delegado va a ser muy grueso ya también bueno sin olvidarnos nuestras restricciones presupuestarias ¿no? 1 más R S1 más C2 no más perdón perdón chicos no sé qué está pasando acá se ha cruzado esta cosa bueno esto es igual ya esto es igual a M2 más R R por M1 nada más en este caso ¿no? este es desde el punto de vista de valor futuro ¿no? sin olvidarnos esto ¿no? y también desde el punto de vista de valor actual ¿no? este es desde el punto de vista de valor actual sin olvidarnos nuestras dos restricciones pero la que normalmente nosotros utilizamos ¿no? es ver la de valor actual ¿no? si lo vemos desde el punto de vista de valor futuro eso es una cosa simple nosotros nos pedimos un préstamo a un tipo de interés ¿cuál es el valor futuro de ese dinero que nosotros nos estamos prestando? ¿no? será pues 1 más R ¿no? en ese sentido y dicho de otra manera ¿no? sería lo contrario ¿no? ¿cuánto vale digamos el dinero del futuro traído a dinero de hoy? ¿no? eso lo vamos a hacer sobre 1 más R ¿ya? a ver veamos ahí está ya miren si yo estoy viendo valor futuro es esto ¿no? 1 más R el valor del dinero que tengo hoy en términos del futuro va a ser 1 más R y sería lo contrario si yo lo veo desde el punto de vista de valor actual ¿no? va a ser el valor del futuro traído a hoy sería 1 sobre 1 más R ¿no? entonces desde valor futuro es 1 más R y desde valor actual es 1 sobre 1 más R ¿no? es decir el dinero que yo tengo hoy en dinero del futuro va a ser 1 más R y el dinero que tengo en el futuro en dinero de hoy es 1 sobre 1 más R ¿sí? entonces mil soles que tengo hoy día que sería M1 ¿en el futuro cuánto va a ser? bueno lo multiplico por 1 más R ¿cierto? mil soles que yo tengo en el futuro pero quiero traerlo al día de hoy ¿cuánto es? ¿no? lo descuento sobre 1 más R ¿no? el valor actual de el valor actual de ese de ese dinero ¿no? pero lo interesante digamos de hablar de valor futuro es que yo voy a tratar de equilibrar digamos ¿no? voy a tratar de equilibrar es decir que mi consumo actual en términos de valor actual sea igual siempre a mi al valor actual de mi renta ¿no? por eso es que tenemos acá estas dos expresiones una cosa es verla desde el punto de vista del valor actual de consumo y otra también verla desde el punto de vista del valor actual de la renta ¿sí? ¿y por qué estamos haciendo y por qué tomamos en consideración esto? porque nosotros a nosotros nos interesan las decisiones intertemporales ¿sí? si puede si un digamos ¿qué significa esto? ¿no? si un consumidor digamos se presta o puede o puede prestar libremente digamos a una tasa de interés siempre va a preferir una renta que tenga un valor actual mayor ¿no? a una que tenga uno menor ¿no? en ese sentido por lo tanto muchas veces el análisis del valor actual termina dominando ¿no? al análisis del valor futuro no digo que el valor futuro no es algo que nos importe ¿sí? pero muchas veces la vemos desde el punto de vista de valor actual ¿sí? ahora bien se supone que nosotros estamos viendo que exista digamos un digamos un flujo defectivo ¿no? tal que ¿no? pueda obtener el mayor valor actual digamos posible ¿no? y eso es algo que ustedes lo han podido ver en en sus clases de ingeniería económica ok volviendo a nuestro análisis ¿no? estamos determinando el valor actual de un flujo de ingresos futuro por lo tanto ¿no? entonces a ver voy a leer esto que está acá en la diapositiva ¿ya? tal como está expresado el valor de un pago futuro debe ser descontado por el periodo de tiempo y el tipo de interés que se podría obtener ¿no? y además nosotros lo que estamos observando es ¿cuál será el precio del consumo en los siguientes periodos? ¿sí? ¿cuál será el precio de consumo en los siguientes periodos? entonces para hacerlo para digamos agregarle este análisis y además equilibrar ¿no? equilibrar tanto el este el consumo presente frente a los flujos digamos de renta que yo tengo en términos de valor actual ¿no? esto no queda acá sino que sería C1 más C2 sobre 1 más R más C3 sobre 1 más R en este caso al cuadrado debería ser igual a M1 más M2 sobre 1 más R más M3 sobre 1 más R lógicamente al cubo y así sucesivamente hasta el infinito ¿no? por lo tanto nuestro precio de consumo recuerden que es el valor del dinero a lo largo del tiempo ¿no? nuestro precio de consumo ¿no? lo voy a poner a este lado ¿no? vendría a ser a 1 sobre 1 más R a la T ¿no? pero menos 1 ¿no? menos 1 ¿cierto? a la T menos 1 ok y así podemos construir nuestros flujos de efectivo tomando en consideración diferentes periodos de tiempo ¿sí? muy bien dicho eso ¿no? tenemos nuestro valor actual descontado nuestro valor futuro en otras palabras ¿no? valor futuro tomando en consideración esto si es 1 por 1 más R a la T ¿no? bueno acá está a la N ¿no? y si yo quisiera saber cuánto vale un dólar el dinero de hoy sería ese valor futuro sobre 1 más R a la T bueno que estas son cosas que ustedes ya conocen y ya dominan muy bien ¿cuál es el efecto que produce R en términos de valor actual descontado? miren a medida que sube la tasa de interés ¿qué es lo que está sucediendo en términos del del retorno? ¿cuánto vale un dólar pagado en el futuro ¿no? en un año ¿no? es 0.99 en dos años en dinero en dinero de hoy ¿no? un dólar que me van a dar en dos años en dinero de hoy es 0.98 pero en la medida que yo voy aumentando el tiempo ¿no? ese dólar que yo voy a recibir en 30 años ¿no? solamente vale 0.17 centavos de dólar ¿no? entonces a medida que sube y sube el el periodo de tiempo ¿no? el valor actual de ese de ese de ese dinero es mucho más pequeño el día de hoy bueno es algo lógico ¿no? ¿sí? si le ponemos 20 años o mejor dicho una tasa de interés más alta ¿no? en la tasa de interés más alta igual este el su valor el día de hoy es más pequeño ¿no? es una relación inversa es decir nosotros lo quisiéramos ver nada más como si fuese un año digamos ¿no? entonces si lo quisiera ver solamente como si fuese un año a medida que sube la tasa de interés ese ese dinero ahora es más pequeño ¿no? el valor actual pues claro ya 30 años se hace casi cero ¿no? claro ahora lógicamente todo depende de la de la de la tasa de interés ¿no? de la tasa de interés eso es y eso es lo que nos dice acá ¿cierto? una corriente de pagos un flujo futuro de un flujo digamos futuro de ingresos ¿no? va a tener diríamos diferentes valores en términos de esas tasas de interés que nosotros utilizamos entonces ¿qué es lo que estoy diciendo en otras palabras? si yo subo la tasa de interés veamos veamos acá tenemos dos corrientes de pago vamos a dejarlo ese comentario para después pero veamos acá tenemos dos corrientes de pago ¿no? corriente de pago que me dice hoy día 100 dentro de un año será 100 dentro de dos años será 0 y esta corriente de pago es B hoy 20 dentro de un año 100 dentro de dos años 100 ¿no? y como dice todo depende de la tasa de interés ¿cierto? todo depende de la tasa de interés entonces si yo construyo esto ¿no? el valor actual ¿no? el valor actual valor actual igual al valor futuro sobre 1 más R a la T ¿no? entonces nuestro análisis será 100 100 sobre 1 más R a la T recuerden que esto es así 0 1 2 ¿no? todos los flujos efectivos serán así por eso esto es a la 0 ¿no? esto será 100 sobre 1 más R a la 1 más 0 ¿no? y en el otro en el B será 20 sobre 1 más R a la 0 ¿no? más 100 sobre 1 más R a la 1 más 100 sobre 1 más R a la 2 ¿no? claro ahora depende de R ¿no? ¿cuánto es R? ¿no? R es el que va a determinar cuál de los flujos de efectivo es más rentado me va a permitir obtener el mejor digamos la mayor cantidad de riqueza al día de hoy ¿no? que es lo que significa un valor actual bueno es lo mismo lo que hemos hecho recuerden que esto está elevado sobre 1 más R vamos a utilizar esa maniscula a la 0 ¿no? no es que no exista ¿no? está ahí pero es a la 0 ¿no? sí ok muy bien entonces acá podemos darnos cuenta ¿no? entonces si nosotros hacemos estas estimaciones al 5% 10% 15% o 20% de tasa de interés este vamos a podernos dar cuenta de que al 5% ¿cuál de las alternativas es mejor? ¿cuál de las corrientes de pago es la que me conviene? sería la de B ¿no? a 10% sigue siendo B al 15% sigue siendo bueno ya en este caso ya cambia y se convierte en A y al 20% ¿no? sería la corriente A ¿por qué? ¿por qué sucede eso? ¿por qué creían que sucede eso? a ver alguien a ver chicos ustedes han llevado ya esta parte en la otra asignatura así que me gustaría escucharlos ¿por qué sucede eso? a ver Mónica Evelyn ¿por qué sucede que el valor actual del contado de A con respuesta a B aumenta según crecer y viceversa ¿por qué sucede eso? a ver alguien profesor tiene que ver con el tiempo de los desembolsos como en una como en la opción A está más disperso al haber más interés a lo largo del tiempo genera más ganancia mientras que en la otra como se recibe más pronto el dinero genera menos conforme aumenta más la R ¿qué más? ya muy bien entonces esto lo vamos a dejar como como tarea así que para el día de viernes vamos a hacer el ejercicio de la CAF y completar esta parte que falta ¿sí? pero esta parte de lo que es valor actual incluyendo valor actual neto ustedes ya lo han trabajado así que complementaremos con el ejercicio y lo que falta y lo que son bonos ¿no? y tasas de interés perpetuas también ¿no? flujos perpetuos ¿no? esos temas han trabajado también en este en ingeniería económica sí me parece que sí ¿no? sí ahora claro lógico lo otro lo otro que sucede acá es que tenemos periodos periodos de vida también diferentes ¿no? eso también entonces acá de repente claro un ingeniero económico me va a decir ah ya para que esto yo lo hago comparable voy a tener que completar ¿no? para que los dos tengan el mismo periodo de tiempo eso me diría un ingeniero económico ¿no? entonces yo teniendo los mismos periodos de tiempo recién podría hacerlo comparable pero bueno en el marco de esto es lo que yo estoy pidiéndole la respuesta ¿qué es lo que qué es lo que está sucediendo acá? ¿por qué está sucediendo eso? muy bien chicos entonces nos vemos el día viernes ¿ya? si no hay ninguna